hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a un tutorial de la serie strinar para hoy traemos una nueva obra un tigre para realizar este trabajo hemos utilizado una tabla de dimensiones 127 x 93 a la cual le hemos colocado 3800 clavos de tres cuartos de pulgada con nuestra niveladora de clavos ahora usaremos la tensadora de hilos para terminar nuestra obra les recuerdo que están disponibles para la venta además de los diseños o bocetos de todas mis obras y el kit de hilos para strinar lo puedes encontrar en la página de internet www.epsy.com o a través de mi correo electrónico o de mi facebook jorge de la tierra arroba hotmail.com después de haber colocado los clavos en nuestra obra hemos coloreado la figura comenzaremos tensando hilos en nuestra obra de la siguiente manera vamos a rellenar cada parte del tigre con el color deseado yendo de un lugar a otro sin importar a dónde y y Gracias por ver el video Ahora rellenaremos esta parte de la oreja Recordemos que vamos de un lugar al otro Sin importar a dónde Solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada Recordemos que vamos de un lugar al otro Continuamos rellenando esta área de la oreja Con el hilo de color negro Recordemos que vamos de un lugar a otro Sin importar a dónde Solo teniendo en cuenta de rellenar el área deseada Recordemos que vamos de un lugar al otro No, no, no. No, no, no.